hola bienvenido, ¿tiene como su pedido? si dos chis y long y una pepsi ¿es combo 13? no, sin combo no mas, es la hamburguesa no mas dos hamburguesas y... ¿cuál es de 15 y long solo hasta 24? ¿cuál es de 15 y long solo hasta 24? ¿cuál es de 15 y long solo hasta 24? uno es de 15 y otro es de 24 bueno y una de dosa si ¿que tamaño? mediano, sin hielo por favor ¿que sabor? y pepsi es vera? si ¿algo mas? nada mas 50 mil sería así bueno a la vuelta le cobro donde se entrega el pedido ok, paso directo Armandoza si gracias